Uno busca lleno de esperanza El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Sufrir y se desangra hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega Por un beso que no llegaba, un amor que no engañó Un vacío ya de amar y de llorar A una traición Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como ellos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El mismo que el mí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para a llorar en lugar Si yo tuviera el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!